¡Grupo Manía! циolora, Señor ¡Oh, oh! ¡Dígale, dígale que ya yo lo olvide! Espere a mí 삶 mejores cuéntale, cuéntale, que para mí, unknown el cuello. acer muerte Se fue volando con el viento Se fue tan lejos como la distancia A nuestro amor no le saque ganancia Solo una pérdida que pague el endo No ponga cara de que duele Seca tu llanto, no hay quien te consuele Por el camino hay más mujeres y yo ando caminando y bajando ser UFO Dígale, dígale que ya yo lo olvide Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue el amor Llegó el bombazo ¡A fin! ¡Oh! Y ahora todo el mundo con las manos ¡Ja, ja, ja, ja! María Lola se fue María Lola murió ¡Oh! Dígale, dígale que ya yo lo olvide ¡Ya lo olvide! Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue el amor Voy a pararse en la mía Voy a voltearme en la mía Esta noche huele a fantasía, María Lola tu loca manía Me llevo a la tumba fría Ahora yo voy en busca de mujeres buscando pasión Cosas que no aman tampoco pagan con traición Eso no era María Lola, vete con tu son Tu apellido en la traición, esta cañón María Lola se fue María Lola se fue María Lola murió ¡Oh! Dígale, dígale que ya yo lo olvide Ya lo olvide Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue el amor Y seguimos haciendo historia Y para toda América Latina ¡Ja! No manía, no sabía ¡Ja! 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 María Lola se fue ¡Oh! ¡Oh! María Lola murió ¡Oh! Dígale, dígale que ya yo lo olvide ¡Ya lo olvide! Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue ¡Oh! 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 ¡Oh!